Hoy especialmente vamos a hablar de la sexualidad de la pareja cuando llega un bebé, porque les pasan cosas, tanto a ella como a él. Él porque por ahí se siente desilusionado que no está esa mujer plena que era antes de que llegara ese bebé. Y ella porque su amor cambió, pero no hacia él. Por eso la convocamos a Mónica Tesone, líder de la Liga de la Leche, que nos va a hablar sobre este tema que vale la pena, lo escuchen ambos. Con la llegada de un hijo, la sexualidad de la pareja va cambiando. Van apareciendo muchas cosas diferentes porque la pareja empieza a tener otras demandas, demandas emocionales, demandas en tiempo, cualquiera de los dos puede estar fatigado. Podría ser que alguno de los dos integrantes de la pareja se encuentre frustrado porque él o ella, la otra persona con la que está, no es la pareja ideal o el padre o la madre ideal que uno esperaba. Porque la otra persona no se ocupa como uno quisiera que se esté ocupando de las propias necesidades o de las necesidades del bebé. Si hasta el momento quizás la pareja estaba acostumbrado que cuando llegaba del trabajo, la otra persona, la mamá del bebé, lo estaba esperando con un martini en la mano y un par de pantuflas para que descanse, en este momento quizás lo están esperando con un bebé que puede estar llorando, que puede estar sucio, pidiendo que se ocupe del chico. Estas cosas y estas cosas que van sucediendo dentro de la pareja, estos desencuentros, situaciones en las cuales también nos encontramos con que aparece una familia política con un rol diferente que el que tenía hasta el momento. Por eso, entre los animales, por ejemplo, decimos no hay familia política, no hay abuela, no hay suegras que se ocupen de opinar acerca de la crianza. Y acá todas estas situaciones que van influyendo en la pareja van trayendo a veces desencantos, frustraciones que pueden hacer que descienda el deseo de la pareja. Esto independientemente de que el bebé esté siendo o no esté siendo amamantado. Si bien durante la lactancia van cambiando ciertas hormonas en la mujer de las que hablaremos más adelante.